Muchas gracias Temis, te agradezco muchos tus palabras, espero no defraudarte, no defraudarles y que la conferencia, bueno lo que vamos a comentar aquí, nos permita, nos habilita a todos incluyendo a mí, comprender y describir un poco más cómo acercarnos al fenómeno de la tolerancia, qué hacer con la tolerancia religiosa. Vamos a comenzar, les quiero presentar algunas imágenes. Vamos a presentar esta serie de imágenes que me van a permitir como notas espirituales, que me permita describir lo que me quiero expresar. Bien, el tema en general es convivencia en la libertad. La imagen que tienen ustedes en pantalla corresponde a una fotografía de una exposición que me encontré, vamos a decir que nos encontramos de frente a la exposición y yo, en Chile, en Santiago de Chile, en un evento de psicología, en el Congreso Interamericano de Psicología, se estaba presentando en ese entonces imágenes de, le llamaban en ese entonces imágenes de la tolerancia cultural y al pie de la fotografía mencionaba que es un judío y una árabe que se están, que están compartiendo un poco de información, al menos están saludando y están preguntando y respondiéndose. Entonces, esta fotografía me pareció muy interesante, ilustrativa. Ojalá que pudiéramos, no solamente para señalizar una calle, sino para enseñarnos a vivir, poder compartir estas escenas. En 1995, la UNESCO, para conmemorar los 50 años, convocó a una reunión, convocó a una reunión donde presentó las seis banderas de la tolerancia e hizo la declaración de principios de la tolerancia. Estas seis banderas se encuentran en la pantalla y son de seis pintores que en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Argelia, de Senegal, quisieron representar cómo veían ellos la tolerancia, qué era la tolerancia para ellos. Para el primero es un globo espiritual, la primera que tienen ustedes a su izquierda es un globo espiritual, la siguiente se llama el espíritu de la fraternidad, es de Senegal, la tercera es la tierra es nuestra piel, de un pintor chileno, la cuarta es el equilibrio de la vida de un pintor de Vietnam, la quinta es de un pintor de Viena, de Austria, y por último, de un pintor africano, Argelino. Todos estos pintores lo que trataban de reflejar es justamente cómo ellos conciben a la tolerancia. Y esta fue la primera reunión que se tuvo con motivo del Día Internacional de la Tolerancia, en ese mismo 16 de noviembre de 1995, se hizo la declaración, la invitación a todas las naciones del mundo a que celebraran un día al año la tolerancia. Más que tener ese día tolerancia, que recordáramos que debemos de construir la tolerancia. Entonces, estas seis banderas estaban representándola. En el 98 tenemos una frase de Saramago que me encanta, porque refleja perfectamente lo que Saramago veía, lo que Saramago estaba comentando en el 98, previo a todo lo que estamos sufriendo en nuestros días. Esta es una sociedad esquizofrénica que tiene la capacidad de enviar instrumentos a otro planeta para estudiar la composición de sus rocas, pero permanece indiferente ante la muerte de millones de personas. Y como corolario, ir a Marte es más fácil que ir al prójimo. Tenemos esa capacidad terrible de explorar el universo, pero no nos permitimos, no podemos entender que a unos metros, a unos centímetros de nosotros, está otra, está una persona sufriendo. Esto es bastante, bastante aleccionador de el tipo de sociedad en la cual estamos viviendo. En mil noves, eh, la imagen iba al final. Estas imágenes corresponden a dos momentos y les pusimos dos títulos que hablaban justamente de diferentes formas de mirar. Si fijan ustedes, la mirada de la primera persona, la mujer, es una mirada de miedo, de temor. Es una mirada plasmada a la luz de, o al momento de la guerra en Bosnia-Herzegovina. La segunda es una mirada de odio. Una mirada de un pequeño, de un infante que, que realmente no podemos decir que sea el odio construido por él mismo, sino que el odio está siendo aprendido. Este niño, ¿cómo pudo adquirir esa pistola? ¿Cómo pudo adquirir, entender que el enemigo se encontraba de este lado del Atlántico? Es un proceso de aleccionamiento, es un proceso de socialización por el cual le vamos instruyendo que está bien, que está mal. Vamos en, esta sociedad está enseñando el miedo y el odio. Dos rostros de una misma sociedad. Y el otro rostro de miedo también, es esta imagen que recorrió el mundo hace un año aproximadamente, en septiembre del 2000. La imagen de un padre que está tratando de proteger al niño y que a la vez trata de cubrirse él mismo del ataque que están sufriendo por parte de soldados. Se encontraron a la mitad de una batalla, en el lugar menos, menos deseado por cada uno de nosotros, el lugar más equivocado, fue donde se encontraron. Este niño se llamaba Muhammad, el Dirat, pero lamentablemente parte de la intolerancia política, de no entendernos unos a otros, él es una víctima más. Estas imágenes seguramente ya las conocían, ya las habían visto, se retransmitieron mucho hace alrededor de un año, pero llama la atención que a pesar de que desde el 97 se había estado diciendo que estaban en deterioro las imágenes de los Budas y que a partir de que entró el régimen talibán y de que empezó a prohibir el acceso y a tratar de destruir estas imágenes, nadie, nadie pudo, nadie quiso tratar de solucionar el problema. Se enviaron misivas, se enviaron comisiones, pero solamente tratando de negociar, no hubo la posibilidad de impedir esta destrucción. Si fijaban ustedes, la primera imagen todavía tenía a uno de los Budas, la segunda ya tiene solamente el hueco que quedó, y estas imágenes nos hablan de un odio que se empezó a crear entre dos religiones, dos tipos de religiones, la religión musulmana, los talibanes como parte de los musulmanes, y religiones hindúes, donde empezaron a hacer quemas del Corán como una represalia a un ataque que consideraron injustificado. Nosotros también lo consideramos que no estaba justificada una destrucción de una obra arquitectónica, un patrimonio de la humanidad, pero que destruir el Corán ya nos está hablando de que empezamos a crear la semilla de la venganza, la semilla de la venganza, la semilla de la intolerancia, que va acompañando todos los fenómenos que hemos vivido en los últimos días, que la humanidad ha vivido desde hace un buen de tiempo. Y estas imágenes hablan por sí solas, que refieren justamente un hecho lamentable, pero que es necesario reconocer que fue magnificado, que fue manejado perversamente para tratar de construir un enemigo que no existía, o que quién sabe si es de verdad, quién sabe si exista. Estas imágenes nos fueron machacadas una y otra vez en todos los espacios televisivos, incluso en periódicos, incluso en radio se nos estuvieron narrando fielmente lo que estábamos, lo que no podíamos ver, lo que otros veían en sus televisiones. Imágenes que no necesitan más comentarios. Y todo esto viene dado en el nombre de Dios. En el nombre de Dios hasta ahora las religiones, o algunas, algunas personas, debemos ser claros, algunas personas en el nombre de Dios pretenden destruir o pretenden construir imperios, pretenden construir sus propios escenarios de acción. Esta frase final del Abba Arnaud Amauri, corresponde a la matanza de 1209, cuando se estaban, cuando no sabían exactamente quiénes eran los enemigos, quiénes eran los grupos religiosos contrarios, y entonces la única solución que se le ocurrió, la frase que lo inmortalizó, dice, matadlos a todos, que Dios reconocerá los suyos. En ese ánimo de decir, no importa que pierdas tu alma aquí, tu vida aquí, con que salves tu alma allá, perdón, eso es lo importante. Y si se fijan, es muy similar el concepto al que se usa en los kamikazes, al que se usa en estos talibanes, no importa con que se pierda el cuerpo, lo que hay que salvar es el alma. Hasta ahora pretenden justamente hacernos entender que el alma es más importante que el cuerpo, pero no nos pregunta si eso consideramos, simplemente se decide que es mucho más importante. ¿Por qué somos intolerantes? ¿Por qué las religiones, o los grupos religiosos, se vuelven intolerantes? Hablando de los católicos, hablando de la religión católica, o de algunos grupos católicos, mencionaremos la información, o lo que se dice, que San Agustín planteaba en su momento. Para San Agustín era importante hacer que la gente entendiera que su salvación correspondía a la iglesia, que ellos tenían el poder, o mejor dicho, la responsabilidad de salvar al ser humano, que no importaba si se perdía el cuerpo, y como tal, como te amo tanto, sé que vas a sufrir en el purgatorio o en el infierno, y como te amo, no quiero que sufras, por lo tanto prefiero que pierdas tu cuerpo aquí, a que pierdas tu alma en el día final. Entonces, es bastante dramático, pero si lo tratamos de ver desde su óptica, es coherente con su idea de vida. Para estas personas, los primeros religiosos, el mundo no importaba, lo que importaba era la idea de trascendencia, la idea de ir más allá en el mundo, entonces es coherente, aunque bastante atemorizante. Es un acto de amor, como mencionábamos, que decía San Agustín, pero también Juan Pablo II ha mencionado algo muy similar, cuando habla en su carta del tercer milenio, lo que refiere justamente es, cómo callar, por ejemplo, ante la indiferencia religiosa que lleva a muchos hombres de hoy, a vivir como si Dios no existiera, o a conformarse con una religión vaga, incapaz de enfrentarse con el problema de la verdad, y con el deber de la coherencia. No estamos hablando de alguien que odia a los demás, simplemente es alguien que ama, es un problema quizá de semántica, quizá de entender conceptos. Estos religiosos, que hemos mencionado aquí, aman al otro, pero no le pueden decir que, explicar las razones por las cuales se vuelven intolerantes, y prefieren justamente tratar de salvarlo, aún a costa de su voluntad. Y entramos al problema de la verdad. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué religión puede agenciarse? El predominio, la potestad, la verdad. Todas ellas tienen algo de verdad. Mencionaba William James, el psicólogo de hace 100, 110 años más o menos, que toda religión es verdadera, toda religión es buena, toda religión funciona, en la medida en que le permite al sujeto, le permite al individuo, recuperar o mantener cierto nivel de espiritualidad. Si una religión te hace llegar a los niveles de espiritualidad, a un estado en el cual tú vas a estar en coherencia, vas a sentir la amistad divina, esa religión es buena. Entonces, cuando una religión no te permite llegar a eso, cuando una religión es pesada, se vuelve un lastre, ahí en ese momento ya las religiones dejan de estar funcionando para el sujeto. Este es el planteamiento de William James, que está alejado de dogmatismos, en el sentido de dogmas, que está alejado de fundamentos, que lo que trata de ver es hagamos que el sujeto se sienta a gusto con su religión, que al final de cuentas es el principio de una religión, religarte con la idea divina, acercarte nuevamente con una idea trascendental, espiritual. Entonces, si una religión lo permite, esa religión es buena. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, esta idea del principio del cristianismo sobre todo, la idea de la verdad ha movido a muchas religiones, a muchos religiosos, porque piensan que si no dicen que tienen la verdad, están fallando, que si no dicen que ellos son la verdad, no pueden predicar, no pueden evangelizar, y ese es el problema. Para la Santa Inquisición, la llamada Santa Inquisición, justamente lo que pretendiera, bajo los mismos argumentos de San Agustín, salvar el alma, decía el Papa Gregorio IX, ordenando que los herejes fuesen quemados en la hoguera, porque justamente estaban pervirtiendo, dice la palabra de Dios, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres al reino de Dios, sin un ojo, sin un brazo, entonces, es llevar a los extremos la interpretación de un texto. Cuando se nos platicaba aquí en la semana, lunes justamente, que hablaban y alguien preguntaba sobre que estaba siendo mal interpretado, que algunos textos hablaban de intolerancia, decían, es que están sacados de contexto. Quizá estamos sacando de contexto algunos textos, algunas frases, porque justamente quienes dijeron primero que había que ser intolerantes, que había que destruir, lo sacaron de contexto y malentendieron la idea del amor divino, y empezaron a destruir a los demás. Y bueno, la frase del Cardenal Ratzinger, justamente, es bastante demoledora, él es uno de los principales, o de los más fuertes jerarcas al interior de la Iglesia Católica, y su forma de catalogar o de identificar a las sectas, nos va hablando de ese odio que persiste en algunos líderes hacia otros grupos religiosos. Mencionaba Giorolamo Prigione, cuando estuvo en México, que las sectas para la Iglesia Católica eran simplemente unas moscas, que deberían de ser espantadas, y así pretendemos ser tolerantes, justamente. No reconocemos la veracidad o el acercamiento o la espiritualidad que puede tener otra religión más que la propia. El documento de Dominus Jesus, el último de los documentos que Juan Pablo ha firmado, aunque quizá no haya elaborado propiamente, la Iglesia Católica se maneja a través de diferentes grupos, diferentes estructuras, plantea justamente que todas las religiones, pues, están bien, están ahí, viven, subsisten, que de alguna forma tratan de acercarse a la verdad, pero que no están haciéndolo, que solamente están reflejando pequeños destellos de lo que es la verdad, que la verdad la tiene la Iglesia Católica. Por lo tanto, si usted está creyendo en otro grupo religioso, va bien, pero no está, no va a alcanzar la salvación. Con esa amenaza, con esa, ese golpe de pared que nos están dando, nos obligan justamente a tener que cambiar de religión para poder acercarnos a la vida eterna. Antes de continuar, quisiera comentar sobre esta última nota de la ley Abbott-Picard, llama la atención y es muy preocupante, que en Francia este año, después de una deliberación a lo largo de todo el país de Francia, pero que no fue exhaustiva, que solamente se dedicó a analizar algunas, algunos sectores de la sociedad francesa, concluyeron que había que establecer una ley que le llamaron Abbott-Picard, de acuerdo a los dos, a los dos autores, los dos diputados, un diputado y una senadora me parece, que establecieron esta ley. Y esta ley lo que pretende es controlar a los grupos, a las sectas, que son peligrosos, así les llaman, que son peligrosos para la sociedad. Tienen ellos un documento que dictamina o especifica que existen varios grupos que son peligrosos para la sociedad francesa. Entre esos grupos podríamos mencionar tan sólo a la iglesia de cienciología, a Brahma Kumari, me parece que estoy, también Brahma Kumari están ahí en esa religión. Muchas gracias Elena. Existen todas las religiones que los franceses o que alguien de Francia, porque aquí tenemos que hablar de alguien, siempre existe el origen de los dictámenes, el origen de las frases, quien va dando la pauta, concluyeron que existían grupos que podían ser peligrosos para la sociedad francesa, que no correspondían con los ideales, los estatutos, la libertad que en Francia se establece. Y entonces dijeron que como eran peligrosos, que deberían estar cuidados, ser vigilados. Todo esto viene porque en Europa hay un temor de ser sujetos de religiones del tipo que manipulen mente. En Estados Unidos se creó a mediados de los cuarentas y los cincuentas, toda una euforia por religiones que según podían manipular mentes, podían hacerte lavado de cerebros, la psicología social incluso. Tiene varios estudios donde en esa época se trabajaba mucho sobre si existía el lavado de cerebros o no. En los Estados Unidos fue muy fuerte esta pretensión o esta idea de que algunas religiones lavaban cerebros. Los franceses tomaron tal cual las conclusiones, hasta donde llegaron justamente estas conclusiones diciendo que sí existía el lavado de cerebro y entonces pensaron que también podían estar estos grupos religiosos lavando el cerebro de la sociedad francesa. Lo que ya no revisaron es que estas conclusiones del lavado de cerebros concluyeron que no existían, que eran muy difíciles para ser verdad, que se podía haber presentado solamente en algunos casos, uno o dos, no más, no miles como pretendían, pero ya se había quedado el miedo, ya se había establecido el temor de que existía entonces una manipulación de cerebros, una manipulación de mente. Incluso en el DSM-IV se establece que una de las formas de desorden mental tiene que ver con el cambio de religión. Si ustedes deciden cambiar de religión y su familia se preocupa y dice es que yo supongo que le lavaron el cerebro, aplicando el DSM-IV pueden ustedes salir puntear alto en una escala de personalidad, de diagnóstico y entonces decir que sí, que tienen un desorden mental y que hay que recibir tratamiento psiquiátrico porque no es posible que hayan decidido cambiar de religión de la noche a la mañana. Como si los santos hombres de la antigüedad, San Juan de la Cruz no hubiera recibido el carisma, no hubiera recibido ninguna revelación a la luz de ayunos, a la luz de tantas flagelaciones que hacían en el cuerpo. Es decir, antes sí se podía, pero ahora no. Entonces aquí es donde se está atasando con diferente rasero, pero con el propósito de atacar y de destruir a grupos religiosos. Si esto lo entendemos ahora con lo que acaba de suceder en Estados Unidos, las imágenes que vimos con respecto al ataque de las Torres Gemelas, estamos a punto de presenciar seguramente fenómenos de intolerancia religiosa y política bastante fuertes. Porque entonces en aras de pretender proteger a la humanidad o a la sociedad, si estos grupos ya están catalogados como agresivos, terroristas, que lavan cerebros, que hay que tenerlos bajo observación, seguramente también ellos pueden estar presentes en el ataque a las Torres Gemelas. Y seguramente hay que protegernos de ellos y hay que llevarlos a guetos. Estoy siendo muy extremista, ojalá que no, espero que no, deseo que no, pero todo nos está indicando que están buscando opciones de dónde avanzar para tratar de conservar o de recuperar la tranquilidad que la sociedad perdió después de un suceso como este. Pero la sociedad norteamericana, sobre todo, porque estos grupos existían desde antes y no había sido tan fuerte el ataque. Ahora ya no es tan fácil, por ejemplo, para ciertos grupos religiosos orientales, predicar porque justamente todo mundo ya piensa que por ser orientales, por la vestimenta, seguramente son afganos o talibanes. Entonces, el prejuicio, el dogmatismo, está siendo ejercido no sólo de las personas, de aquella persona, de aquel lado del Atlántico, sino de este lado del Atlántico existe otro fundamentalista que está llevando, está exacerbando el miedo a los demás. Y este era justamente el comentario sobre la ley About Picard. Quisiera comentar esta parte de intolerancia por la lectura de libros. Siempre que tenemos grupos religiosos fuertes o que mantienen cierto halo de su poder, pretenden establecer normas que incluso van más allá de lo que su propia palabra dice, o incluso pretenden negar la veracidad de su propia palabra. Por ejemplo, los textos, los versos satánicos de Salman Rushdie, no sé si alguno los haya leído, y este libro también, un libro que seguramente la mayoría de ustedes ya tiene en su casa, o ha visto, pero que durante mucho tiempo estuvo prohibido. ¿Qué tendría de malo leerlo? Pero en ese entonces el temor porque podría la gente leer y malinterpretar, llevaba a que otros dictaran que era bueno y que era malo. En la semana vimos la, no pudimos pasar ya la película del Nombre de la Rosa, pero la película del Nombre de la Rosa justamente nos habla de un caso, una historia, es un cuento, es una novela perdón, pero nos está hablando de un problema en el cual se dictamina qué es bueno y qué es malo para leer, qué se puede y qué no se puede. La intolerancia va acompañada de ignorancia. Siempre que se nos impida leer, adquirir información, allegarnos a las fuentes de información, estamos presentes ante fenómenos de intolerancia, porque el poder nos regula que no deberíamos de estar leyendo cosas que nos distraen, que nos van a hacer reflexionar, que nos van a hacer dejar de creer tan fuerte, no dejar de creer totalmente, pero sí tan fuerte en lo que estamos presenciando. Intolerancia por la expresión de las ideas, bueno esta imagen, no sé si la hayan visto alguna vez, un dibujo muy bonito, muy interesante, pero que fue destruido por unos jóvenes que pensaron que le estaba afectando a su fe, y no sólo, y lo malo no es sólo que ellos hayan pensado que le estaba afectando a su fe, sino que los grupos religiosos, dos jerarcas pensaban que el problema no era de los jóvenes, sino que el problema era de quien pintó, porque no deberíamos estar tocando símbolos sagrados. Si ustedes no creen en versos, en el Corán, ¿por qué no leer estos textos? No necesitamos sabernos el Corán para leerlos, no necesitamos ser judíos o ser cristianos para poder leer la Biblia, podemos estar leyendo la información, no necesitamos convertirnos para leer, pero aquí el peligro está en que se pretende etiquetar y hacer hasta marca registrada, la idea de que Jesús no debería ser usado por cualquier religión porque le pertenecía o le pertenece solamente a la religión católica, pues pretendía establecer una marca registrada, Jesús es marca registrada de la iglesia católica, si los demás grupos quieren, tienen que crear su propio mártir. Esta imagen no ha llegado a México, afortunadamente o desafortunadamente, se presentó en Estados Unidos y ha recorrido varias partes de Estados Unidos, se llama Nuestra Señora, seguramente cuando llegue aquí vamos a tener conflictos por lo que está representando, imagínense ustedes bueno, la última tentación de Cristo afortunadamente la pudimos transmitir aquí, pero hace 10, 12 años que se trajo a la Ciudad de México, no pudo ser exhibida, fue reprimido, fue las políticas de aquel entonces cedieron a lo que las buenas conciencias decían de que era malo que estaba atentando contra la moral. Y estamos presenciando sobre todo, más que una cultura del miedo, más que una cultura de tolerancia, una cultura del miedo. Se nos enseña sobre todo a tener miedo. La idea de que los Pokémon, las figuritas son diabólicas, que tienen mensajes cifrados, que están manipulando cerebros, nuevamente esa vieja idea de manipular cerebros, lo único que están provocando es que los niños tengan miedo. Si leemos lo que un niño mencionaba, me acerqué a la iglesia y ahora ya no me quiero ir de la casa, como sentí que me decían las caricaturas. Ya me tranquilicé porque cuando jugaba a los tazos y decía que yo era tal Pokémon, seguro que el diablo se ponía contento. Un niño no puede decir eso porque sí, se lo estamos enseñando. Así como la imagen del niño que tiene la pistola en sus manos y está mirando con odio, no es porque el niño tenga el odio, sino porque le fuimos enseñando a tener odio. Aquí le estamos enseñando a tener miedo. Y el miedo puede manifestarse y ser bastante cruel, bastante agresivo con todos, con el que lo practica y hacia quien es practicado sobre todo. Estas imágenes corresponden, o esta imagen corresponde, en el año 2000, en enero o febrero del 2000, en el municipio de Ejido, al sur de España, casi colindando con el continente africano, casi colindando con el continente africano, sucedió un caso en el cual una mujer fue asesinada por un marroquí y toda la sociedad se volcó encima a atacar a los moros, porque decían que los moros estaban siendo una agresión para la sociedad. Era el segundo caso de un magrebí que había atacado a una persona. En el primero, había matado a un granjero por una riña que tuvieron. En el segundo, era un magrebí que tenía desorden mental, que estaba pidiendo limosna y en ese momento robó a la persona, cuando se dieron cuenta, sacó su puñal, su arma y atacó a una mujer. Esto provocó lo que se llamó en España, en esa región de Ejido, la Casa del Moro. Todo el pueblo se volcó a las calles a perseguir a los marroquíes. Los perseguían, los golpeaban, los torturaban. Incluso al propio alcalde de Ejido, que salió a defenderlos, sufrió una golpiza terrible porque decían que ya él era marroquí, que ellos iban a defender las condiciones de su país. Claro, mientras, cuando se dieron cuenta que los marroquíes eran quienes cultivaban los frutos, estos verdes, se me fue ahorita el nombre. No, muy grandes frutos. No, se me fue ahorita el nombre. Ay, no, no. No, un fruto, que el interior es verde y tiene una cubierta café. Kiwis, gracias, los kiwis, que los marroquíes eran quienes cultivaban, piscaban los kiwis, que lo hacían por un precio muy barato, por un costo muy barato, decidieron entonces perdonar a los marroquíes y ya volvieron a convivir en paz. O sea, aquí la variable económica fue la que motivó que disminuyeran, pero cerraron los accesos, las principales avenidas a Ejido fueron cerradas. Los medios de comunicación no podían entrar, eran apedreados, les disparaban. Entonces, todo un fenómeno de agresión terrible por racismo. En México, bueno, es de sobra conocido el caso de los evangélicos expulsados. Creo que lo mencionó bastante bien el presbítero Abner López cuando estuvo aquí comentando. Yo solamente aquí mencionaré que aquí también, que en nuestro país tenemos fuertes casos de discriminación y de racismo. Los evangélicos expulsados, los indígenas, nuestras etnias, los otziles, etzales, llámenle ustedes como quieran, cualquier etnia está sufriendo la discriminación y el racismo por parte de gente que se dice muy religiosa y muy tolerante. Y aquí entonces es donde yo quisiera plantear un poco, voy a tardarme más rápido, dos aspectos. Aquellos religiosos que hacen política, que pretenden conservar el poder de su iglesia a través de política. La película Canoa, el caso de Canoa, podríamos decir que es el más fuerte, pero también podríamos mencionar otros casos. Y por el otro lado, políticos que abusan de la religión, que pervierten los usos religiosos para conseguir votos, prebendas políticas. Tanto uno como el otro, están justamente disminuyendo o limando la barrera que existe entre la religión y la política, que es muy delgada, es muy fina, pero que existe. Mientras sigamos teniendo casos de este tipo, donde la religión sirve a la política y la política sirve a la religión, vamos a tener, no vamos a poder describir bien la tolerancia. A manera de conclusión mencionaré algunos puntos. Se requiere, ¿qué requeriríamos? Primero que nada, que los líderes se den cuenta justamente del peligro en el que están cayendo al pervertir los usos de sus religiones o incluso de la política. Cada aspecto debe estar manejado en su escenario, cada aspecto debe ser manejado de forma diferente. En la cumbre del milenio del año 2000, los religiosos decían hay que estar, hay que ser amigos, hay que hacer eventos ecuménicos, pero en Ixmiquilpan hace unos meses, gente no podía entrar a sus casas, no podía salir de sus casas, no podía bañarse, no podía tomar agua, porque estaban siendo intolerantes con ellos. Entonces no se trata nada más de documentos, como se nos ha dicho aquí ya, de documentos que se firman en la ONU, se requiere de acciones concretas y que los líderes religiosos y los líderes políticos tomen cartas en acción. Actividades que propicien el acercamiento entre los grupos. El que se haya creado la comisión de estudios contra la discriminación ya es un avance, pero no es suficiente. Necesitamos que baje a las familias, a los procesos, incluso escolares, que aquí aprendamos a crecer en la tolerancia. Una cultura de respeto de amplio nivel, porque la tolerancia es la responsabilidad que sustenta los derechos humanos. Si no tenemos tolerancia, difícilmente podemos respetarnos, reconocernos como diferentes, reconocernos como seres humanos. Aquí, no en el más allá, no en la vida eterna, en el aquí. Indica un reconocimiento de los demás. Se requiere una educación que permita construirnos. Lo que el IEDF y el IFE han hecho con los videos que nos trajeron de cómo enseñaban a los niños a ser tolerantes, nos va construyendo esa información útil. Este documento, estas imágenes, son parte de la UNESCO y lo que pretenden es enseñar a los niños a que aprendan a ser tolerantes, a que reconozcan que no siempre tienen que tener ellos la razón. A pasar de este proceso egocentrista que todo niño tiene, a un proceso de análisis de su medio ambiente. Al nivel de niños, claro. Hay que empezar a trabajar. Finalmente, el problema no está en pensar que se es dueño de la verdad absoluta. Cualquier religión puede pensarlo. Ese no es el problema. El problema está en obligar a los demás a aceptarlo. Usted puede creer que su religión es la verdadera. Está en todo su derecho. Pero cuando pretende obligar a que los demás digan, sí, esta es la verdad, ahí entramos en conflicto. Cada religión mantiene su propia verdad y debe de coexistir en ese mismo ámbito. Hoy, que es Día Internacional de la Tolerancia, qué bueno que estamos aquí reunidos, qué bueno que pudimos estudiar un poco de lo que es el fenómeno de la tolerancia. Tenemos que hablar de intolerancia para hablar de tolerancia lamentablemente. Ojalá que algún día sea al revés. Que solamente hablemos de tolerancia y que en algunos pocos casos de intolerancia. Muchas gracias, perdón por extenderme. Bueno, le agradecemos al maestro Tinoco este recorrido por las diferentes concepciones de la tolerancia, de las diferentes formas de vivir la intolerancia y la tolerancia. Recorrimos también, pues, no la verdad, sino las verdades espirituales a través de su enseñanza. El miedo del hombre a ser manipulado espiritualmente, la construcción de prejuicios y bueno que la tolerancia va acompañada de la ignorancia y que la ignorancia, dicen, es muy atrevida y es tan atrevida que lleva a destruir al ser humano y pone en peligro a la misma especie. Pues agradecemos mucho todo este conocimiento y vamos a pasar a una ronda de preguntas. Así que, anímense todos, yo sé que tienen muchas preguntas, dudas y si no las tienen pregunten para que las tengan. Gracias. 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 Yo comentaría, esta es la imagen, ¿verdad? Sí. Justamente. Bueno, esta es una imagen que estaba exhibida en un museo que no estaba en un, frente a una iglesia, que podría haber sido más fuerte el ataque, si lo veamos, si a alguien se le ocurre llevar, a lo mejor es, o los versos satánicos en un, en una mezquita, pues seguramente se está exponiendo más que a una reprimenda verbal, seguramente. O sea, a lo que me refiero es lo siguiente, si es cierto que hay imágenes que, que no pueden defenderse o que la gente no puede defenderlas y que a lo mejor se sienten atacados, pero también los escenarios nos hablan de en qué lugar se puede, porque si no tendríamos incluso el problema de que las figuras públicas, las figuras políticas, podrían decir, ¿por qué me caricaturizan? El señor Fox podría decir, ¿por qué me hacen una caricatura? El señor Cedillo, todo mundo, o sea, entiendo que sí se afectó la idea de una virgen, pero si se fijan, nunca dice ahí que fuera la virgen, dice la patrona, entonces aquí estamos asumiendo que se refiere a Juan Diego, pero el autor nunca lo expresó, y ahí en prácticas de tolerancia lo que hubiera convenido quizá es, y en el quizá, ese verbo que no existe, oiga, usted está ofendiendo, quítelo, o exhibalo nada más a la gente que le gustaría verlo, pero nadie se le obligó a que fuera a verlo, es decir, los jovencitos que la destruyeron, no se les dijo, miren, es una visita escolar, ustedes tienen que pasar, estaba abierto a todo público, entonces, sí, asumo ahí el comentario, tiene usted razón, hay que ser respetuosos, pero también hay que reconocer que existe la libertad de expresión, y que la gente puede dibujar casi cualquier cosa. Apenas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. no de la profesión. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia entre, como dice el artículo primero, la legislación del gobierno y la organización del gobierno, el concepto, el concepto, la profesión, el aprecio, la actitud, la cultura, la libertad, el pensamiento, el concepto. ¿Dónde podría estar la línea divisoria entre libertad, el pensamiento y el imaginario? Hablamos mucho de tolerancia, ya si no hablamos de tolerancia, 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 para poder tolerar el futuro, de tolerancia, de tolerancia. Hasta donde llega la fotografía, que no se estaba como tolerancia, y aquí no me extraña, pero a los niños, a mí esta realidad, me impacta más la que no ha llegado a México. ¿Hasta dónde es esa línea divisoria entre el respeto? ¿Existe que se ha feito los valores de capos de similidad, de todas las cosas? ¿Cómo podríamos identificar que no ser gente, sino que es eso, o a los niños? ¿Por qué no? 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 Y para otra conferencia, otra semana que tuviéramos sobre hasta dónde llega la libertad, yo nada más lo que quisiera comentarte es, más que decir que se han perdido los valores, estamos ante un proceso de cambio de valores. Los jóvenes de hoy en día, los adolescentes tienen sus propios valores. El problema está, y llamémosle problema entre comillas, que no son los mismos de nosotros, o de nuestros padres, o de los abuelos. Cada generación reinventa sus propios valores. Entonces, de repente, ¿en qué momento ir a bailar? ¿Se vuelve libertad o libertinaje? Sí es bastante complicado, porque no podemos marcar tajantemente, porque cada generación lo va modificando. Yo creo que aquí lo importante es, este proceso de diálogo. Si tenemos esta capacidad humana de dialogar, ¿por qué no la utilizamos? Podemos negociar, ¿cuáles son los valores que van a imperar en familia, en sociedad, en comunidad? Hagámoslo. Digamos entonces, hasta aquí es libertad y hasta aquí es libertinaje. Y expongamos razones y expongamos motivos. Seguramente los adolescentes nos puedan decir, mira, por esto sí quiero llegar tarde, por esto, por esto, por esto. Y los papás tendrán que decir, mira, me preocupas, y otras razones. Llegamos a acuerdos. La única forma de avanzar en la libertad, es el diálogo. Si no tenemos libertad, si no avanzamos en esa libertad, si no avanzamos en el diálogo, entonces vamos a caer en el libertinaje, porque entonces decimos, como todo me prohíben, ahora todo lo voy a hacer. Como una respuesta, como una rebelión, que no tiene una estructura razonada, solamente emotiva. Cuando las emociones te dominan, entonces frecuentemente caes en el libertinaje, pero incluso no porque seas malo, no porque sea uno que quiera ser malo, y tengas... No, no, no. Simplemente porque está tan restringido, que de repente una válvula escape. Entonces, yo creo que lo que nos puede ayudar, es dialogar. Mencionaba el profesor Víctor Cárdenas, para construir la cultura cívica, participar. De igual forma, para construir nuestra tolerancia, o nuestra libertad, o el amor, dialogando, comentando. Las reuniones que hace, en Gobernación, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, se han transformado en escenarios, donde solamente se presentan, y recogen, las constancias. Pero no hay un intercambio de información, de qué piensa cada quien. No queremos que, que el de Cienciología se convierta en Brahma Kumari, o que el Brahma Kumari se convierta en judío. Cada quien va a creer lo que quiera creer, lo que crea que le conviene, que le da sentido a su vida. Pero te permites, el discutir y el dialogar. Ahí, eso es lo que nos puede ayudar, la libertad. Gracias. 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 Totalmente de acuerdo contigo, perdón, tu nombre. Contigo, Sergio. Sí, hay dos niveles. Al nivel gubernamental, justamente que, que mande esta información, tiene esa capacidad, tiene el poder, o sea, cuando lo reúne, no nada más reunirlos a recibir, sino reunirlos a platicar, a comentar, a qué información puede serles útil a cada uno, qué cosas saben los católicos, por ejemplo, de dinámica de grupos, que pueden servir a otras religiones. Esa instrucción es válida, es muy interesante, eso lo puede hacer el gobierno, y como sociedad, al menos aquí como escuela, tratamos de construir, gente que, que luche, o que pida, las libertades religiosas. Es decir, que le pida a sus mismas congregaciones, o que le pida a las congregaciones de su colonia, o donde pase, oiga, por qué no viene usted, oiga, por qué no vamos con aquellos, oiga, es decir, a dos niveles. Yo estoy, me uno a tu propuesta, me parece excelente, incluso en algún momento lo comentaba ahí en las gráficas, pero ya lo pasé muy, muy rápido. Gracias. Y él comentaba, sin saber nada de él, y cuáles son sus creencias, sin las humanas, y que por lo tanto nadie puede interferir en su decisión, de ponernos como peligros, y que lo hacía de esta forma, porque así, cada uno, viendo la palabra peligroso, verían antes de entrar en ese grupo, a qué significaba ese grupo, pero que realmente él no sabía nada de lo que practicaban, y hacían cuáles eran sus creencias, y por eso, claro. Así es, Elena, justamente, qué terrible, pero yo creo que se lo hubiera puesto, incluso a la católica, a todas las religiones, incluso a todas las organizaciones civiles, si lo que pretendía era que la gente analizara, o que le naciera la duda, para después entrar, y que aquel que quisiera entrar, estuviera más convencido, pues hacerlo con todos, digo, tan fácil como eso, y así, construimos tolerancia, pero unos sí y otros no, es donde viene la desigualdad. aquí está Gris, va primero Grisela. Basándose en documentos de Estados Unidos, o sea, no analizaron, no convocaron a académicos, no convocaron a sociedad civil, solamente políticos decidieron, y no porque los políticos sean malos, sino simplemente porque no hubo la discusión. ¿Qué es el económico? Cuando en una comunidad, todos tenemos un cambio, donde el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, llega a un cambio positivo, en un momento, entonces entra la persecución, en un momento, en un momento, ¿no? 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 Gracias. Sí, la perversión de la política y la religión, pues justamente lo único que carrean son más perversiones o más fenómenos turbios, como el que usted menciona. Por cuestiones de tiempo vamos a dar una última pregunta al compañero de atrás, por favor. Gracias. 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 Es que soy intolerante conmigo y no me hago... la imagen... La imagen que tienen ustedes en pantalla corresponde a una fotografía de una exposición que me encontré, vamos a decir que nos encontramos de frente a la exposición y yo, en Chile, en Santiago de Chile, en un evento de psicología, en el Congreso Interamericano de Psicología, se estaban presentando en ese entonces imágenes de, le llamaban en ese entonces imágenes de la tolerancia cultural y al pie de la fotografía mencionaba que es un judío y una árabe que están compartiendo un poco de información, al menos están saludando y están preguntando y respondiéndose. Entonces, esta fotografía me pareció muy interesante e ilustrativa. Ojalá que pudiéramos, no solamente para señalizar una calle, sino para enseñarnos a vivir, poder compartir estas escenas. De un pintor africano, argelino. Todos estos pintores lo que trataban de reflejar es justamente cómo ellos conciben a la tolerancia. Y esta fue la primera reunión que se tuvo con motivo del Día Internacional de la Tolerancia. En ese mismo 16 de noviembre de 1995, se hizo la declaración, la invitación a todas las naciones del mundo a que celebraran un día al año la tolerancia. Más que tener ese día, tolerancia, que recordáramos que debemos de construir la tolerancia. Entonces, estas seis banderas estaban representándola. En el 98, tenemos una frase de Saramago que me encanta, porque refleja perfectamente lo que Saramago veía, lo que Saramago estaba comentando en el 98, previo a todo lo que estamos sufriendo en nuestros días. Esta es una sociedad esquizofrénica, que tiene la capacidad de enviar instrumentos a otro planeta para estudiar la composición de sus rocas, pero permanece indiferente ante la muerte de millones de personas. Y como corolario, ir a Marte es más fácil que ir al prójimo. Tenemos esa capacidad terrible de explorar el universo, pero no nos permitimos, no podemos entender que a unos metros, a unos centímetros de nosotros, está una persona sufriendo. Esto es bastante aleccionador del tipo de sociedad en la cual estamos viviendo. Estas imágenes corresponden a dos momentos y les pusimos dos títulos que hablaban justamente de diferentes formas de mirar. Si fijan ustedes, la mirada de la primera persona, la mujer, es una mirada de miedo, de temor. Es una mirada plasmada a la luz de, o al momento de la guerra en Bosnia-Herzegovina. La segunda es una mirada de odio. Una mirada de un pequeño, de un infante que realmente no podemos decir que sí. En 1995, la UNESCO, para conmemorar los 50 años, convocó a una reunión donde presentó las seis banderas de la tolerancia e hizo la declaración de principios de la tolerancia. Estas seis banderas se encuentran en la pantalla. Y son de seis pintores que en diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Argelia, de Senegal, quisieron representar cómo veían ellos la tolerancia. ¿Qué era la tolerancia para ellos? Para el primero es un globo espiritual. La primera que tienen ustedes a su izquierda es un globo espiritual. La siguiente se llama el espíritu de la fraternidad. La tercera es la tierra es nuestra piel, de un pintor chileno. La cuarta es el equilibrio de la vida de un pintor de Vietnam. La quinta es de un pintor de Viena, de Austria. Y por último, de Senegal. Muchas gracias, Temis. Te agradezco mucho tus palabras. Espero no defraudarte, no defraudarles. Y que la conferencia, bueno, lo que vamos a comentar aquí, nos permita, nos habilita a todos, incluyendo a mí, comprender y describir un poco más cómo acercarnos al fenómeno de la tolerancia. Qué hacer con la tolerancia religiosa. Vamos a comenzar. Les quiero presentar algunas imágenes. Vamos a presentar esta serie de imágenes que me van a permitir como notas visuales. que me permitan describir lo que me quiero expresar. Bien, el tema en general es convivencia en la libertad. Bien, el tema en general es convivencia en la libertad. Bien, el tema en general es convivencia en la libertad.